Aquí tienes otro lecito de gallinas. Este es un lote ya trabajado el año pasado. El año pasado fueron pollas. Estas son kelso patas blancas. Entonces ya vienen algunas hermanas de ellas nuevas. Muy probablemente también las sustituigamos. A ver, vamos a valorarlas también. Ok. Muy tranquilas. Estas y las del primer lote, nada nerviosas. ¿Eso también cuenta? Sí, bueno. Principalmente estas tranquilas porque ya pasaron a ser gallinas. Normalmente de pollas son un poco más nerviosas. Más nerviosas y como anduvieron sueltas. Sí, claro. Aún no se amansan del todo. Pero aquellas las del otro lote, las que vimos primero, también. También, ninguna agritonión, ninguna se echó a correr. Bien. Aquí tienes algunos otros lotes más. Sí, este lote es de suéder, también de dos años. Algunas todavía siguen en proceso de plome. Sí, sí. Vamos a ver si, porque está atrasada, si tuvo algún problema o algo. Este, la sustituimos por alguna de las hembras jóvenes. ¿Tú tienes un control muy, muy preciso de lo que cría alguna vez? Bueno, esta última vez que venimos, estábamos haciendo los videos. ¿Te conoces las líneas, las cruzas, el gallo, las edades? Pues como, pues en esto es lo que estamos diario, pues sí, reconozco las hembras, los lotes de qué edad son. Y las cruzas, algunas son complicadas. Sí, sí, los pollos, los pollos, desde que los veo te digo de qué cruza es. Y estas también son hembras kelso, también. Hembras kelso patas blancas. También de dos años. ¿Las que vamos a usar para mantener las líneas? Esas las tengo, aquí tengo el, aquí tengo todos los lotes de cruza. Todo lo que estamos viendo ahorita es lo que ocupo para hacer aves de cárcel. Para sacar los puros están en la otra, en otra zona de la gallera, están más resguardadas, digamos. Sí, como oro. Así es. ¿Cuántos lotes de cruza de show tienes? Algo como 30 lotes, 30 lotes más o menos. ¿Cemental y gallina? Mira, estas son K20. Ok. Hembras K20. Bonita esa gallina. Sí, es un lote de K20, también de dos años. Ya están, tú les preparas cuando haces los lotes, que ya es muy pronto. ¿Qué les haces? ¿Lotes de giras? Hasta morir. Comenzamos con la revisión médica. Es lo principal, que estén vacunadas, que estén desparasitadas, vitaminadas. Entonces, ahorita ya tienen días comiendo el alimento de reproducción. Ok. Ya que les echemos el gallo, ya les vamos a poner el complemento, para que ya sea más específico a la alimentación. Ahorita ya tienen alimento de productoras, ya solamente falta agregar el complemento, el trainers reproductora, que les ayuda bastante, tanto en producción como en nacimientos. Te da huevos más, más, este... Sí, más fuertes. Un buen cascarón. Aquí unas hembras... La fertilidad sube también, ¿no? Aquí unas hembras hatch. Ajá. De dos años también. Ya me comentaste el tiempo hasta cuando las trabajas, es decir, te empiezan a los 11 meses y ya se descartan. Te digo que... La temporada nosotros la cerramos en marzo. Ajá. Y de ahí, pues ya las dejamos que se vayan a la pluma y podemos usarlas el siguiente año, que serían de dos años las hembras, o de su primer cambio de pluma. Todavía las podemos usar con toda la confianza por respecto a la producción. Pero ya definitivamente a los tres años ya quedan descartadas. Esta gallina está preciosa. Sí, son las clemen. Pero no son tan chaparritas, ¿verdad? No, ya trabajamos mucho. Son años ya de estar seleccionando, seleccionando. Y por ejemplo, me preguntabas de los lotes de los puros que tenemos allá. Que las hembras son cada vez más hechas, más mejor constituidas, más altas. Entonces, ya son años de haber trabajado en eso y ya hemos mejorado mucho la talla de lo que producimos. Regresando a la preparación, ¿nos puedes comentar qué tipo de vacuna les aplicas? Mira, el encargado, te mentiría si yo te doy algún nombre. El encargado, y sí nos da todos los datos del medicamento, de todo lo que se está usando. Pero ahorita que yo te diga qué y qué estamos vacunando, pues definitivamente sé que sí estamos muy bien atendidos, muy bien cubiertos. Y incluso con las marcas, no son ni tan comerciales porque las van a traer a las veterinarias que están cerca de las granjas en Los Altos de Jalisco, que es la producción de huevo. Entonces ahí llegan los mejores medicamentos, en este caso para la prevención de enfermedades en aves. De allá viene la vacuna que los médicos se aplican aquí. Mira, por ejemplo, este es un lote de hembras K-20, con las cuales puedo sustituir lotes que ya son de dos años. Si yo quisiera, si tuviera la intención, tengo hembras suficientes para poder sustituir dos o tres lotes. En este caso estas son hembras K-20. Comentábamos hace un ratito que la experiencia que tienes aquí en Jiquilpan es de hace más o menos cuatro años. Con buenos resultados. En esta última temporada les fue de maravilla, ¿no? Sí, ya hemos estado jugando desde hace dos temporadas, hemos estado jugando los gallos nacionales. Ya se va para seis años que el señor dejó de comprar en Estados Unidos. Ah, qué bueno. Y hemos estado jugando con gallos nacionales ya de tiempo para acá, de tres años, dos años, tres años para acá. Un tiempo intercalado, pero ya, por ejemplo, la temporada pasada fueron más aves nacionales las que se jugaron. Este año comenzamos la temporada aquí en Pachuca, con todos los gallos nacionales, con un muy buen resultado. Se nos dio, o sea, no quiero decir que ya, digamos, va a ser así, ¿no? Porque aquí se gana y se pierde. Pero digo, estar compitiendo a ese nivel con solo aves nacionales, habla, pues, de que se están haciendo las cosas bien. La genética sigue dando los resultados y, pues, la crianza está funcionando. Entonces, vamos bien, yo creo. Ok, y luego esos cuatro años, pero tú ya tienes otros 15 de experiencia criando. Bueno, yo, antes de crear aquí, digamos, no fue improvisado el que yo me haya metido aquí por la invitación del patrona a que formáramos una sociedad con esto. Yo ya tengo, tenía antes de esto, pues, mínimo unos 15 años criando, ¿verdad? Yo tenía un lugar aquí en Jilotzingo, donde yo tenía, aparte de que yo trabajaba aquí de pastor, yo tenía crianza de aquel lado, con unas sangres que tuve la oportunidad, la confianza de saber que eran aves directas. Y, aparte, aves que yo sabía que eran ganadoras. Entonces, yo me enfoqué a criar esas aves, esas sangres. Algunas las combine con sangres de aquí, con muy buenos resultados. Entonces, tengo esa experiencia de venir yo criando por allá. Y desde allá yo traigo ya, por ejemplo, al médico Ramos, que desde entonces me ayudaba. Entonces, hay muchas bases de donde pudimos arrancar ya de aquí, digamos, con camino al lado, para poder ir logrando, y vamos mejorando, ¿verdad? Porque esto se sigue. Sí, sí, sí. Seguimos trabajando en eso. La evolución en el estilo juego no ha parado. Todo, todo. Y yo la que menciona la evolución, mis gallos, por ejemplo, entre unas de las sangres que yo manejaba allá, eran los asiles, o son los asiles. Entonces, yo tengo la idea de que no podemos estancarnos, ¿verdad? Esto es un proceso y nosotros tenemos que ir al día. A mi patrón, pues no es un secreto. La gente sabe que no le gustan los gallos asiles. Cuando yo le comenté, oiga, unos asiles así, mira, pues tráelos si quieres. A mí no me gusta, yo no voy a querer. Tú tráelos y ese es tu cuento, pocas palabras. Entonces, ya tengo, van a ser tres años con los asiles aquí. Me traje mi sangre asil, una sangre de gallos giros patas blancas, que también es mía. Y unos roundheads. Eso era lo que yo criaba allá en Gilotzingo, con excelentes resultados. Hay gente, yo tengo clientes y de hecho fue el motivo por el cual le dije al patrón, le digo, mire, yo voy a incorporar esta sangre sin ningún problema. Dice, a mí nada más, mantén lo mío como es. Y si tú vas a tener algo, pues manténlo así. Si vas a hacer algunas cruzas, vamos a hacer unas pruebas y que los gallos vayan diciendo. Y así es como se está haciendo. Yo hago las cruzas de mis sangres, como yo las hacía por mi parte, para unos clientes que me compran exclusivamente eso. Tengo unos clientes que me compran eso ya con años y me están pidiendo. De hecho, tengo dos años que ya no les pude entregar. Y pues me siguen pidiendo. Entonces le digo, mira, a partir de este año ya, de este año ya voy a tener yo allá en la granja. Yo los voy a incluir para que cuenten con esas aves, ¿verdad? Que me están pidiendo. Ok. En algún momento, los nombres, en el caso, por ejemplo, vamos a decir que sean marcas. Las marcas de un gallo hecho por fulano, en algún momento ya dejaron de tener valor. Hay gente que no tiene reconocimiento como creador y está haciendo muy buena chamba. Sí. En el caso de tus sangres fue más o menos así. Tú los tienes por resultados, ¿no? Sí, 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 definitivamente. No, 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 digamos, aquí, pues, somos de la idea que quien se lleva una sangre de aquí, y de hecho el patrón así lo ha manifestado, oye, ya se llevaron gallos de aquí. Dice, pues ahora ya son de ustedes, les dice él. Dice, ahora ya son de ustedes, ahora son sangres de Juan Pérez. Ahora ya son tus gallos, eso, mantente así. Entonces, nosotros, este, igual, yo en mi caso, pues, como te digo, esas sangres, pues, ya las manejé yo por años y las manejo ya como sangres propias. ¿China no hay un creador de un famoso? Pues, digamos, pasó como con, a mí me pasó como con los giros del señor. Ajá. El señor, pues, mucha gente los relaciona con los gallos de Brady. Y es cierto, ¿no? La mayor parte de la genética a lo mejor viene de ahí. Pero en este caso, cuando el señor se separa de Brady, compra la Wilson Farm, donde también tenían Clement. Y entonces hace una fusión de que probablemente a lo mejor eran hasta las mismas sangres. Y entonces ya eso te va dando un, este, un, un, un nombre propio, ¿verdad? Porque tú vas haciendo y manejando las, las, las sangres a tu modo. Pues, a mí me pasó a mí con los, con los Ronhead y con los giros patas blancas que manejo. No son exclusivamente de una sola persona, sino que hubo gallos patas blancas que me gustaron de una persona. Y otros que también eran de mi gusto. Entonces, traté de funcionar esas dos cualidades que ambos tenían. Y es la sangre de patas blancas que yo manejo, giros patas blancas. Pero ya los sacamos acá. Estamos haciendo algunas cosas con las sangres que aquí, las, las, las tradicionales de siempre. Los gallos, los pollos se ven muy bien. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Lo que te quería preguntar es sobre el Ronhead. Originalmente era un, un contrincante a la altura de la Sil, en el estilo de juego. ¿Ya hiciste suma de Ronhead con la Sil? Yo ya tengo esa cruza. ¿Qué tal funciona? Muy, muy cortadores. O sea, la verdad que tengo algunos clientes que ellos son los que más me dicen, oye, ¿por qué ya no seguir sacando? Yo quiero de esos gallos. Definitivamente yo allá, como me pasé acá a criar aquí de tiempo completo, pues yo ya no, intenté a lo mejor llevar las dos crianzas, pero no fue posible. Necesita estar uno presente, ¿verdad? Sí, no, no, no. Entonces no se dieron las cosas allá. Y lo que hice fue parar todo. Dije, pues no, no tiene caso. Entonces me quedé solamente con las bases para no perderlas. Y así estuve dos o tres años. Entonces, ahora que se dio la oportunidad, hablé con mi patrón y me dijo que no había problema, que los trajera. Entonces, pues a esa gente le ha ido muy bien. Yo incluso no los alcanzaba a jugar porque esta gente me compra todo. Entonces me dicen, oye, pues dame de esos gallos porque ya les avisé, bueno, ya va a haber de nuevo. Y pues unos gallos muy ganadores. La verdad, esa combinación de giro de roundhead con asil y de giro con giro patas blancas con asil han dado muy buenos resultados y vamos a darles a los señores y vamos a seguirles produciendo para su consumo de ellos. Especialmente casi voy a criar para ellos. Ok, ¿y el estilo de juego es muy inteligente, muy certero? ¿Cómo es este estilo? Son inteligentes porque de por sí el asil, digo, el roundhead debe tener alguna descendencia de oriental. Es muy probable. Y entonces, si lo juntas con asil, se hacen todavía más. El roundhead de por sí es inteligente. Luego el asil es todavía más, o sea, más defensivo. Pues traen esas características más el corte. Las dos líneas son cortadoras. Entonces, más que nada lo que me dice a mí la gente que los ha jugado, porque como te comento, ni los he jugado yo, me han dicho, oye, pues es que estos gallos cortan. No es ni cómo le hicieron y ya ganaron. Pues qué bueno que les estén dando ese resultado y eso a mí me da pauta para poder seguir con esas sangres, esas cruzas que esperemos poderles seguir proveyendo. Ok. Cuéntanos cuál es tu definición de un gallo fino. Aquí estamos viendo gallos preciosos con todas las características para ser un gallo ganador en el show. Pero, ¿cuál es tu definición de gallo fino? Bueno, lo que pasa es que luego a veces se confundimos o malinterpretamos o no sé. Yo creo que un gallo fino puede ser cualquiera que se mantenga en su, digamos, en su línea, en su clase. O sea, a lo mejor algunas clases no nos gustan, como estábamos platicando. Algunos no les gustan los asiles, pero en sus líneas son muy finos. ¿Me entiendes? Yo tengo esa concepción de la fineza. O sea, puede ser a lo mejor una sangre que a mí no me gusta. A lo mejor blancos o no sé. O miners, ¿no? Que ahora son algunos cenizos. No sé. O sea, pueden ser muy finos en sus características, en su fenotipo, en su genética. Entonces, pueden ser muy finos. O sea, en eso yo creo que hay una diferencia entre ser bueno y ser fino. Y el ser fino no necesariamente quiere decir que sea bueno. Entonces, fino yo creo que lo conservan las aves que se conservan en su línea y que a la cruza puedan aportar las características que busca uno. Por ejemplo, el asil, el roundhead, en cierto modo, ha habido muchos comentarios de que no son tan valientes. Pero tienen mucho corte, tienen mucha inteligencia. Entonces, son finos en cuanto a sus características, su genética. Les provee, ¿no? Que es la inteligencia, el corte. Pues son finos. Hay sangres que son por demás valientes, aguantan cortadas, se muestran, se crecen a las heridas, como el hatch, como el giro, como el radio, como el kelso. Entonces, esos son finos en sus características. Son muy finos, ¿me entiendes? Entonces, yo defino la fineza en cuanto a que se mantengan dentro de lo que son sus genéticas. Eso para mí es un gallo fino. Un gallo bueno, para mí un gallo bueno es la conformación de distintos estilos que es el gallo de... Donde cada genética, cada línea, le provee a esa cruza las cualidades que lo hacen ser bueno. ¿Qué es lo que estás trabajando, básicamente, no? Así es. Por ejemplo, conservas, vas a cruzar las líneas del radio con unas gallinas clemen, por decir algo. Y el resultado es un estupendo gallo de show. Exactamente, es un gallo bueno. Y el radio es fino por su parte, y no es que sea más... Y el giro es fino por su parte. Entonces, no es que sea uno más fino que otro, sino que ambas líneas son finas por guardar las características de su genética, pero al fusionarse, hacen un gallo bueno, que también es fino. O sea, fino y bueno. Sí, claro. Normalmente tienes dos hasta tres cruzas. ¿Cuántas líneas tienes en promedio? La mayoría hacemos dos. De dos. De dos. Y hacemos, digamos, de lo que producimos, a lo mejor una tercera parte es en tres líneas también muy buenos. Muy buenos. Hay líneas que... Digamos, por ejemplo, el hatch. Nos gusta que traiga, por ejemplo, un cuartito de hatch. ¿Y la consideración es que qué aporta el hatch? Pues casta, fondo. Casta y el fondo. Eso de que hablamos, de que el gallo herido a las cortadas, en las rayas, todo eso, se crecen o siguen manteniendo la combatividad. Ok. Eso es lo que a lo mejor buscamos con un poco de hatch. Con el hatch. Ok. ¿Y luego qué otras líneas? Pues el hatch, digamos, el radio también funciona bien entre sangres. El giro. El giro también funciona entre sangres. Nosotros tenemos gallos colorados que nadie se imagina que traen un cuarto de giro. Ah, caray. Sí, sí. Manejamos una cruza, dos cruzas. Y de hecho, una es de las más ganadoras. Y la gente ve gallos colorados y no imagina que traen un cuartito de giro. ¿De ese clemen que tienen acá? Del clemen, sí, del clemen. Solo manejamos clemen. ¿Ese es amarillo? ¿Ese es radio hatch y clemen, por ejemplo? Radio hatch y clemen. Ese puede ser, esa es una de ellas. ¿Y los que son, digamos, el sello de la casa, qué líneas son? Pues el radio con giro. El radio con giro. Ajá. Ese es, digamos, es el sello de la casa, la cruza que más, digamos, que más longeva, la cruza que más se ha jugado a lo largo de los años, hasta ahora sigue dando buenos resultados y, bueno, es con la que más nos conocen. Pero, digo, surgieron después cruzas igual de buenas, igual de ganadoras, que a lo mejor es el suéder, a lo mejor es el kelso, que llegaron a emparejarse con esa, pero que es la que, digamos, viene de antaño. En el caso de los asiles hay gente que tampoco quiere a los suéteres. Son muy buenos, tienen buenas opiniones, pero la bronca con esos es que el viaje y en algún momento se te pueden estresar muchísimo. Hay gallos temperamentales, hay gallos temperamentales que su carácter a veces, o sea, es bueno que sean temperamentales, pero luego pasa a formar parte de un problema. Entonces, depende mucho del tipo de suéter. Así que tú sabes que casi cada creador manejó su suéter y lo llevó de acuerdo a como él lo manejó. No hay un estándar que digas estos son suéteres y todos son iguales. No, no, no. Yo te comento que nuestros suéteres no tienen ese problema. No son tan fácilmente estresables. No son tan estresables. A lo mejor característica similar a todos los suéteres, son muy buenos de patas, de vuelo alto, muy, muy, muy pateadores. Esa es a lo mejor esa característica, la conserva del suéter original o del suéter común, pero son, en cuanto a carácter, son más nobles. Ok. Más nobles, más manejables, sin problema con nuestros suéteres. Ahora, la otra ventaja es que ustedes mismos cuidan sus gallos y esto les da un... Sí, pues conocemos los gallos, conocemos el temperamento. Por ejemplo, los gallos giros o los gallos hash son extremadamente temperamentales. Ahorita en temporada de plumas se enojan bastante que los agarre uno, pero sí llega al punto en que se amansan, se controlan. Ok. ¿Quieres enseñarnos una de esas? ¿Tienes una de esas líneas que son como el sello de la casa para que lo veamos? ¿Un pollo de esa línea? Sí, sí, sí. Ok. Lo buscamos, acá hay uno. Ok. Ya ves, te digo que tu conocimiento de la gallera es... Creo que conoces mejor la gallera que tu casa. Y aquí me conocen más que en mi casa. Seguro. Aquí está, mira, un... Y te muestro este porque, digo, es muy característico de la cruza. Un gallo giro, patas amarillas y cresta de sierra. Aunque no son tan... No es tan común que salgan cresta de sierra. La mayoría salen cresta de pava. Ok. Entonces, ¿de 10 te sale uno cresta recta o menos? Digamos que de 10 te salen dos o tres en cresta de sierra. La mayoría domina la cresta pava. Pero este es muy, digamos, muy... En fenotipos. Ajá. Digamos que es el más representativo de esa cruza. Aunque pueden... La mayoría salen en cabeza pava. Cresta pava. Ok. ¿Este es pollo de cuánto? Pues debe tener como 7, 8 meses. 7, 8 meses. Está chulo. Digamos que ahorita los más grandes tienen 10 meses. Este es de los intermedios. Debe tener unos 8 meses. Para continuar con lo de tus lotes. ¿Empiezas a trabajar en octubre y hasta cuándo paras? ¿En marzo? En marzo. En marzo. O dependiendo cómo vaya la producción, cómo vaya naciendo, cómo esté también el clima, todo eso. Pues si vemos factores que tal vez nos van a afectar en lograr el desarrollo, pues sacamos un poquito más. Ok. ¿Me entiendes? Si vemos que ya estamos superando la cantidad, pues le paramos antes. O sea, digamos, es un tiempo estimado pudiendo prolongarse o reducirse. ¿Depende de las lluvias? ¿Las lluvias les afecta de alguna forma? Un poco las lluvias. Luego depende mucho de la temporada de enfermedades. O sea, a todos nos pega aunque tengamos este... El apoyo del veterinario. El apoyo médico. O sea, lo que nos ayuda es que digamos con el apoyo médico, pues se reduce la mortalidad. Si no tuviéramos ese apoyo médico, pues nos acaba a lo mejor la producción del año. Entonces, nos llega X enfermedad si es que hay, hay mermas, hay bajas y nosotros ahí valoramos y prolongamos un poco más la producción. O si vemos que todo está funcionando bien, no hay problema, pues a lo mejor reducimos y ya llegamos al tope de la producción. Ok. De manera así como en conclusión, para poder, digamos que alguien te venga a comprar un trío, las recomendaciones van a ser salud, un espacio en donde el gallo esté con confort. Entonces, un espacio suficiente, espacio suficiente, la salud, la nutrición, la salud digestiva, la nutrición, el cuidado, el manejo. Entonces, factor humano, factor médico, factor nutricional y el factor este del hábitat. Y con eso puedes llegar... Cuidando esos factores puedes lograr grandes cosas. Ok. ¿Alguna otra cosa que nos quieres comentar, Felipe? No, pues que aquí estamos a la orden. Aunque se les ofrezca, gracias por venir y aquí andamos echándole ganas. Gracias, Felipe. Dale. Gracias.